y seguimos alineando el full voy a presumirles mi atrapasueño miren totalmente en ámbar bueno mi rosario que me lo regaló la güera muchos saludos para todos mi nombre es Héctor Fernández me dicen el Castorcito Junior desde donde? desde el Toluquito saludos, buenas tardes para todos cuando hoy es 12 de mayo del 2021 muchos saludos para todos y seguimos participando saludos